¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a esta nueva transmisión. Mi nombre es Berta Isabel García Ballesteros. Esta transmisión tiene como objetivo revalorar y fundir el patrimonio cultural comunitario a través del apoyo de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, conjuntamente con la Casa del Pueblo y el Honorable Ayuntamiento de Santa María y Uri. Hoy nos acompañan los cronistas de esta misma agencia que nos van a relatar la historia de cómo se fundó esta hermosa localidad. Mi nombre es Gerónimo Romano Cruz García, cronista de esta localidad y al mismo tiempo desempeño la comisión allá en el sitio de Santa María como presidente del Consellado de Bienes Comunales y pues aquí estamos para hacer feliz. Bueno, buenas tardes a los presentes. Mi nombre es Jesús García López, primer maestro antiguo de esta comunidad de San Felipe de Jesús. Me da gusto presentarme acá para leer más que nada una reseña histórica de esta comunidad. Reseña histórica. Consideramos que las pocas investigaciones y entrevistas que se realizaron con los ancianos y personas de diferentes edades de preparación profesional al interior de esta localidad sobre su fundación no es suficiente ni completa para convivir la historia. De manera tentativa y deseosa tuvimos que hacer un esfuerzo para poder realizar esta breve versión histórica de la misma. Según las leyendas verbales que aún se conservan y narran las personas mayores de edad, nos interesa mucho a nosotros los jóvenes encontrar más datos verídicos de nuestro pasado. Que los primeros pobladores llegaron a esta región en remotos años. Se supone que esto sucedió aproximadamente por allá en el año 1000 de nuestra era. Pero como no existe ninguna obra escrita sobre la fecha exacta, se ha hablado de un códice referente a esto. No obstante, nadie sabe lo que se ha hablado de la fecha del video fue el de su paraderos, por lo que se hace muy curioso explicar detalladamente sobre cada una de las etapas que los pobladores tuvieron que decidir para llegar a establecerse en el sitio donde ocupan actualmente sus descendientes. Se relata como una lejana y opaca memoria que se contaba que eran 40 personas que llegaron hacia el lado norte, estableciéndose en el territorio del paraje denominado Yatayuku, del vocablo San Monsami, que en la lengua española quiere decir atrás del cerro, y que no se sabe cómo lo llamaron a este lugar o sitio de referencia, según la leyenda que cada uno de los 40 que formaban la tribu hablaban variados dialectos en este sitio, que se supone que vivieron varios años. Se marca como la primera etapa de la formación o fundación de este pueblo. Ahora no se sabe cuáles fueron los motivos que obligaron a aquellos hombres que se movilizaran de Yatayuku a pasar después al otro lado del mismo cerro de la peña meseta, que se conoce en la actualidad como Siquecava Ya'a o Laza, que en español quiere decir arriba de la peña de caballero alazán. Por la figura natural del caballo que tiene la peña sobre la cual se encuentra la meseta, en este lugar tuvieron establecidos otro largo periodo que constituye la formación de lo que hoy es parte de este pueblo. Los dos lugares ya citados y que corresponden a la primera y segunda etapa de formación de lo que hoy es el pueblo de Santa María Yatayuku están localizados al oriente de la Agencia Municipal de San Isidro, Paz y Progreso. Al abandonarse el sitio anterior, pasaron a establecerse en una parte alta, un hermoso mirador que se localiza al sudoreste del lugar donde estaban. Este lugar se encuentra al costado sur de la peña de Caballero, ruso y al oriente de las localidades de Bonavista y Reyes del Grande y la misma jurisdicción de Luguiti, que lleva por nombre Luguiti, que indica en español más o menos como lugar visible, mirador donde se ilumina lenta o delicadamente un observatorio, ya que en realidad está en lo alto que tiene vista panorámica a los cuatro puntos cardinales que por la razón aquí edificaron sus centros ceremoniales, que lo hace aparentar haber sido un señorío. Luego entonces, por la llegada sorprendente de los ladrones y animales feroces perseguidos por tribus de cazadores extraños en este lugar o por otras razones que se desconocen, aquellos gentiles se vieron obligados a mudarse nuevamente de su habitación continuando la dirección norte-sur, descendiendo ese derrotero alto a la parte baja y es así como se ubicaron en el lugar, en la actualidad se denomina no tuvo en español, quiere decir, por lo viejo. Esto ocurrió entre 1520 y 1730. Se aclara que cuando estuvo en este lugar, se denominó Santa María o Cotepeque. Se supone que la evolución cultural ya era más avanzada o más modernizada porque la construcción que realizaron era con cerco de madera en forma rectangular con techo de desacate o de palma. En esta circunstancia hubo otra movilización de estas personas por diversos problemas de las cuales fueron divididas, unas decidieron quedarse permanentemente en este lugar para establecimiento y organización del centro de su población y otras tomaron la decisión de verse obligados a bajar al lugar que hoy se denomina Santa María de Huiti, actualmente cabecera del municipio para defender su área territorial por otro tipo que había llegado al lado sur queriendo invadir el territorio que corresponde a su pueblo. Ahora, con el correr de tiempo, las gentes que quedaron publicadas tuvieron que apoyar a las personas que bajaron al lugar ya indicaron dando sus servicios durante varios años ya que allá establecieron las autoridades civiles quienes salvaguardaron los derechos de sus habitantes en defensa de su territorio municipal de este proceso histórico. Las personas que se quedaron en este lugar tuvieron la plena necesidad y conciencia de organizarse en un plan de reservarse culturalmente con el rotundo propósito de no abandonar este sitio y escogieron inhabitarse para que posteriormente quedara considerado como centro de su población. No obstante, después de varios años se vivió sin contar con la autoridad que lo representara como que debiera de ser. El ciudadano Ángel Isidro García es establecido a su progreso con lo que se crea este servicio en esta comunidad para las personas adultas exclusivamente de los cuales se organizaron y se formó un grupo que fue atendido por el profesor Manuel Espinosa proveniente de la ciudad de Tajiaco quien ya trabajaba en la cabecera municipal pero que por las tardes daba atención a esta ciudad y era pagada por las autoridades del municipio. a esta comunidad y era pagado por el presidente municipal entonces había la necesidad de un espacio apropiado para Taji, por lo que decidieron solicitar una casa particular al señor Agustín Vázquez para que recibieran su educación. Esto duró hasta que en 1947, cierto comité de campaña de apropiación los siguientes señores, Alberto García España, Francisco García López e Isidro López. Se culmina esta etapa de apropiación y comienza otra lucha por la educación para los niños. Tanto los llamados representantes del lugar como los integrantes del comité se vieron obligados a trasladarse a la ciudad de Tajiaco para entrevistarse con el inspector educativo para solicitar un personal para la educación preparatorio de los cuales lograron atender un maestro de nombre del Camino originario del municipio de San Esteban, Jataclauca que dio sus servicios en un periodo regular entre 1948 a 1951. Pero nuevamente surgen problemas internos de la localidad con las autoridades del municipio y esta que vino por la inspección. El educador pasa al otro espacio por lo que nuevamente la comunidad quedó sin personal entonces se trataba a dialogar con la instancia correspondiente para el mismo fin hasta que logran sus objetivos de tener nuevamente a otro maestro de nombre El Azar Hernández originario de la ciudad de Tajiaco. Esto sucedió en 1953 siendo el presidente municipal del ciudadano Simón Pérez López de Zaragoza y su secretario municipal el ciudadano Procopio pero poco duró la permanencia del mencionado profesor porque nuevamente se recrubiese el problema por parte de los caciques que controlaban a las autoridades del municipio. En este periodo el ciudadano Andrés Aparicio asumió la responsabilidad como comité de educación. En este tiempo el ciudadano Angelino España Bautista estuvo apoyando a ese grupo de personas. En su gestión al entererse las autoridades del municipio de esta situación tomaron preso al mencionado señor por diez días. Todos se sienten agraviados y dejan de hacer más gestiones por un largo periodo entre 1954 a 1963. Casi una década. En esta etapa los niños bajaban a recibir su educación en la cabecera municipal hasta que un mes de abril de 1964 descubren que por lo viejo estaba considerado un personal docente en la novena educativa. Situación que las autoridades del municipio tenían conocimientos pero que nunca pudieron conocer a las gentes de la localidad y por ello fueron citados ante la oficina de inspección escolar y específicamente el presidente municipal y el comisariado de tierras comunales y donde fueron cuestionados fuertemente por la instancia educativa el por qué no estaba funcionando tal servicio para la iglesia. Fue que nuevamente se abre la oportunidad de contar con el personal y en ese mismo instante se le asignó un maestro para la comunidad estudiantil y por mera casualidad se encontraba el ciudadano Aniceto García López en la ciudad de Cayaco. Entonces lo citaron en la oficina de la inspección para que recibiera el maestro. Para la reapertura definitiva de la escuela entonces comisionaron al profesor Alfonso Marcelino López Cruz originario de la localidad de Tierra Azul del municipio de Santiago, Nuyo según los datos con que se cuenta hasta este momento fue un 13 de abril de 1964 cuando se hizo la apertura oficial de nuestra escuela y se hace el trámite oficial su nombre y clave ante la Secretaría de Educación Pública hoy la escuela privada leyes de reforma en aquel tiempo funcionó paralelamente preparatorio y primer grado de primaria los primeros elementos del comité de educación fueron los ciudadanos Blas Vázquez Castro Sostenes Silva Chávez y otros que no se tienen los datos precisos y el regidor el señor Macayo López aparición este es el pequeño antecedente de cómo se reorganizaron para restablecer la educación Gracias por muchísimas gracias y por habernos acompañado hoy y nos vemos en la próxima transmisión en el décimo primario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!